...la membresía del Partido Comunista Cubano. En este capítulo precisamente estaremos viendo cómo deciden seguir el camino de la revolución, su amor por Cuba y su lucha constante contra el capitalismo. Con esta pequeña introducción les invito a ver el segundo capítulo de Historias de Ita, relatos inéditos de la vida de Haide Tamara Bunke, Tania La Guerrillera por Bolivia TV. La Guerrilla por Bolivia La Guerrilla por Bolivia El nombre de Laura Gutiérrez Bauer encubría la identidad de Haide Tamara, hija del alemán Eric Bunke y de la rusa judía Nadia Bider. Sus padres emigraron a la Argentina desde Alemania por la represión de las Gestapo. Partieron desde el puerto francés de Lejabre con su pequeño hijo Olaf. El día 19 de diciembre de 1935 llegaron a Buenos Aires. La familia vivió aquí en Corrientes y Pastel y más tarde en Sarmiento 2106. Tania nació el 19 de noviembre de 1937. En esta escuela, el cangallo Schuller estudió desde marzo de 1944 hasta el otoño de 1951. Estudió dibujo, pintura y ballet. Ella tenía preferencia por la música y el folclore argentino. En su casa leía mucho y le gustaba dormir abrazada a una de sus muñecas. Cuando yo la conocí tenía siete años, ocho años. Es decir, la etapa era de la primaria. Alguien propuso que córtenle las trenzas y ella casi, casi lloraba. Y no quiso que le corten las trenzas. Si tuviera una discusión entre los muchachos, no lograron su propósito. No pudieron cortar las trenzas porque ella no quiso. Esa es parte de la voluntad que ya sabía tener en su momento. Llegamos en el año 39. Me metieron en una escuela alemana. Ahí había chicos argentinos que debían aprender el alemán. Pero un chico había aprendido por su cuenta de memoria una frase. Tu viste enzao yu de decir, sos un judío de mierda. Y se lo aprendió de memoria y me lo dijo. Y cuando me lo dijo, se llenó de sangre en mi cabeza. Bueno, lo tiré por la escalera. Y cayó ahí donde estaba el profesor prusiano, que era Herbunke. Y dije, ¿qué estás haciendo? Golpeándolo yo. Y dice, es comunista porque yo le dije que es judío y me golpea. Y dice, ¿cómo le vas a decir eso? Dijo Herbunke. Este, no lo podés ofender así. Usted también es comunista si defiende a los judíos. Incluso ese chico que yo golpeaba, le gritó en Alemania a usted. Lo encerrarían en un campo de concentración. Él dijo, ahí ya estuve. Te podría contar cómo es eso. Y Herbunke lograba que haya paz y que todos contra los nazis. Era muy hábil en eso. Y sí, él era muy hábil. Porque en el foro todos eran antinazis firmes. Pero muchas veces, lamentablemente, entre comunistas y socialdemócratas peleaban. Y, bueno, pero así lo conocía al señor Herbunke. Así que no era capo nazi, sino todo lo contrario. Los fines de semana iban a Quilmes, al Club Horvarts, en la Quinta La Perlita, donde practicaba deportes, hacía equitación y tocaba el acordeón. Quilmes es declarado el 2 de abril de 1812 pueblo libre. Alemanes, suizos, austríacos. Crean un centro cultural y de esparcimiento. Una especie de club que era el Bolwar, que era un centro de esparcimiento. En la Quinta La Perlita, gran parte de la actividad era una práctica cultural. Y estaba en un enorme predio en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando nosotros teníamos que viajar, era una hora y media. Y desde el 40 hubo un gran sector de judíos alemanes, que también llegaron a la Quinta La Perlita. Eran maestros ahí, Nadia y Erich. Y Taño también estaba ahí. Tania conquistó premios en las competencias deportivas y culturales. Montaba caballo y en bicicleta. El 19 de diciembre de 1949, obtiene el primer premio en cuatro competencias. En carrera, tiro de pelota, salto largo y salto alto en la Quinta La Perlita. Era excelente en la rama artística, multifacética. Tocaba piano, guitarra, cantaba. Y sobre todo, música folclórica argentina. Acá ya tenía sus amistades, su colegio, su vida en sí, juvenil. Padres de Tania, Tamara, deciden regresar, después de la guerra, a Alemania. Eso le causó a la niña tremenda tristeza y malestar. Pero sus padres le prometieron volver. Obtuvo el título de maestra de tiro del grupo femenino y participó en competencia de equitación. Ingresó en la juventud libre de Alemania y después en el Partido Socialista Unificado. El alemán lo hablaba con un acento argentinizado, digamos. Y sus amigos la cargaban y ella les decía, no me hagan bromas porque me voy para la Argentina. Mi deseo más grande es volver a mi patria, la Argentina. Y ofrecí allí al partido todas mis fuerzas. En 1958 en Berlín se matriculó en la Universidad Humboldt para estudiar filosofía y letras en el Instituto de Lenguas Romances. Funda un grupo de estudio y de intercambio cultural de Alemania con América Latina. En 1959 festeja la llegada de los rebeldes a Santiago de Cuba y La Habana. Y decía con orgullo que estaba combatiendo un argentino, el Che Guevara. Desde entonces siguió de cerca los acontecimientos en Cuba. La conocí en el año 1960 porque una delegación de jóvenes argentinos. Fuimos a Alemania oriental. Nos esperaba ya en la estación, ella como intérprete explicándonos la situación. A la noche, cuando terminaba la jornada oficial, charlábamos charlas muy abiertas que me demostraron que esta era una compañera para nada formal, para nada dogmática. Claramente en esos años, estoy hablando del 60, para nosotros la esperanza era Cuba y su revolución. Estas fueron largas conversaciones, muy abiertas, muy cordiales. Nos hicimos bastante, si puedo usar un término argentino, bastante compinche. Tenía 20 y pico de años, 23 años creo más o menos. Rubia, ojos claros y de muy linda presencia. La vi muy franca, muy abierta y pensaba. No era una chica que repetía consignas por decir. Era una chica que tenía sus ideas propias, que veía realidades y, digamos, situaciones sin un lente deformante. Yo nunca le pregunté dónde nació, porque es para mí, era naturalmente una argentina de Buenos Aires. Hablando como hablamos, era claramente los chicos argentinos y de Buenos Aires que se encuentran y charlan. Era así. Ella era una militante convencida. Tradujo al alemán el himno del 26 de junio. La vi muy franca, muy abierta y pensaba. 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 La vi muy frana, muy abierta y pensaba. La vi muy franca, muy abierta y pensaba. ¿Aguien del otro que no era un truco? Prestó servicio como traductora a diferentes personalidades cubanas. Entre ellas, al prestigioso científico Antonio Núñez Jiménez Al comandante Ernesto Che Guevara Y a la primerísima bailarina Alicia Alonso Usted me ha trasladado tantos años atrás Y mi vida después de eso ha recorrido tantas, tantas, tantas cosas Lo que tiene una vida de la persona Que no es simplemente respirar y dormir y comer un poco No, pues se debe pensarlo Tamara no sirvió de traductora Entonces empezamos a hablar Ella enseguida empezó a hablar en español Con un poco de canto Un poco dejo Y no sé yo, pero de dónde usted ha hablado español Y dice, es que es Argentina, lo aprendí en Argentina Y yo estaba todo pensando en bailar Y cómo me bailaba y qué es lo que tenía que hacer Y estaba en mi mundo de arte Ella nos trajo a nosotros un mundo diferente Que existe en el patria Y cómo se defiende Cómo ella siempre estaba hablando de eso Estábamos mucho el día, todo el día entero Ella estaba con nosotros en la casa, en el apartamento nuestro Y ella sentía mucho por Latinoamérica Le gustaba Latinoamérica, le gustaban los latinos Ella era muy fuerte, muy fuerte Ella admiraba al Che Guevara Ella admiraba al Che muchísimo Muchísimo Para nosotros todo era correcto, bailar Y vivir Pero dentro de ese baile y vivir Era la gente que nos encontrábamos Y entre ellas fue llamada a buscar Nos despertó a la vida de... De revolucionarias Oye, nos tocaba el acordeón todo el tiempo Viene con su acordeón Nos daba de nata Y nos divertíamos mucho Pero ella decía que ella quería venir a Cuba con nosotros Y nosotros muy adicimos Porque sí nos llevábamos muy bien Una muchacha muy viva Muy viva Y siempre estaba dispuesta a hacer algo por la vida Llena de fuerza, de imaginación Y revolucionaria Justicia para la humanidad Justicia para la humanidad Decía Un carácter fuerte y alegre Pero curiosa por todo lo de la vida Muy medida en la política De que el mundo tenía derecho a vivir Y que el mundo tenía no sé cuántas cosas Estaba diciendo siempre No, 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 esto no Justo La compañía vino como si fuera parte de la compañía La traímos como miembro del baile Vino exactamente con nosotros Llegó a La Habana el 12 de mayo de 1961 Pronto escribió a sus padres La Habana La Habana es hermosa Los árboles, las palmas La arquitectura El mar Tuve la oportunidad de conocer a Tania Como dirigente estudiantil que estoy en La Habana En el año 61 Y hay una reunión de la Unión Internacional de Estudiantes La UIE Que con la FEU Organizan este encuentro internacional Con delegados estudiantiles de Europa, Asia, África y América Latina Yo voy por Perú Y la tercera semana Era la construcción, el trabajo voluntario De todos estos delegados internacionales Para construir una escuela Para los niños en Cuba En el Vedado Y dentro de ese equipo estaba Tamara Bunke Así la conocíamos nosotros La compañera Tamara Bunke Que era argentina Alemana Y entonces era intérprete Pero al mismo tiempo era muy activa Participaba en todas las actividades De organización Preocupada Parece que había coordinado ya Y entonces llegamos Y estaba él sí ahí Bueno Hemos estado todo un día Porque el compañero Guevara Participó con los delegados estudiantiles Yo la recuerdo físicamente Como una mujer muy alegre Muy activa Muy solidaria Y muy atenta A los requerimientos De los compañeros delegados Y comienza a estudiar periodismo Se vincula el trabajo Del Instituto Cubano De Amistad con los Pueblos De la Federación Trabaja como guía de turismo Cuando vienen grupos alemanes Incluso se cuenta que A los hijos de los trabajadores Que estaban interesados Sobre todo en la Federación Pues le dio clase Para que aprendieran el idioma alemán Tamara participó en las actividades De movilizaciones del pueblo Se relacionó con importantes personalidades Políticas de la revolución Entre ellas La presidenta de la Federación De Mujeres Cubana Se integró a la milicia Cuando estaba realizando una guardia Su sonrisa La convertía en seriedad Pero su armonía Y su familiaridad Con todos nosotros Era extraordinaria Teníamos un grupito Que tocaba guitarra Y eso Y ella se incorporaba Con su acordeón Y cantaba muy bien Esta que dice Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Siempre tenía una sonrisa Fue de la vida Estableció amistad Con el destacado revolucionario Nicaragüense Carlos Fonseca Amador Quien se encontraba en Cuba Recibiendo entrenamiento militar Para regresar a su país A combatir la dictadura de Somoza Tania le expresó Su disposición A incorporarse A la lucha guerrillera En ese país Y yo fui a los Estados Unidos Bailé y vine Y un día estábamos comiendo En el comedor Y entonces por una ventana Oigo Hola Y nos vemos Mira Tamara Tanabuque Ahí mismo Le abrimos la puerta Y la obligamos a entrar Y me enseñaba a tocar el acordeón Y me regaló un acordeón A mí me encantaba Yo quería tocarlo No es fácil Parece fácil Porque parece que uno Más que hace así Y hace música Es la forma que mueve Y mueve así Y las tonalidades Que le llevaba la música El acordeón Es delicioso Es como el que Alguien lo hace y toca Y uno pensaba Que esa teca No sale nada Si sale música En eso apretado El acordeón Según como uno pone el aire Sale la música Cuando uno quiere Porque es una forma De hablarse Mutualmente Sin decir Que yo estoy diciendo esto Pero aquí al acordeón Yo lo estaba diciendo Es el que está en el museo ahora Yo llegué a tocar Bastante cosita En el acordeón Pero lo más importante Es que era el acordeón Que ella me había regalado Y ella se ponía a tocar Ella Era una inteligencia Una brilante De líder Tremendo que tenía Tú la vi a hablar Y enseguida Y va atrás de ella Creo que necesita Una persona como esa De un empuje Y de un idealismo Fuerte 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 Pero con entusiasmo Y con una lógica Y con una inteligencia Que hablaba Que convencía Hasta una piedra Hasta una piedra Convencida De como ella hablaba El porqué Por cuanto del mundo Y como había que guiar el mundo Cerramos la segunda entrega De esta serie de documentales Junto a estas hermosas flores Recordamos Que a Tania Le encantaban las flores En especial Las de color amarillo También le encantaba La música El baile La cerámica Y toda expresión artística Fue un excelente Intérprete del acordeón Con lo cual Amenizaba las veladas De sus amigos Sobre todo Con melodías De música folclórica Argentina Y peruana Le gustaba mucho La flor de la canela En el siguiente capítulo Estaremos viendo Una de las facetas Más apasionantes De su vida Como militante activa Y es relacionado Con su entrenamiento En espionaje Y contraespionaje Sus diversos viajes A países de Europa Y Latinoamérica Así como su llegada A Bolivia En 1964 Entonces será Hasta una nueva entrega Por Bolivia TV Hasta pronto El río grande cantó Con tu abrazo para siempre A la que el pueblo lloró Tania, Tania, Tania El pueblo tiene color Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor Tania, Tania, Tania